Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlo nuevamente por el canal y de antemano agradecerle su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando nuevamente sobre las noticias internacionales alrededor de Pacífico Occidental. Vamos a ver cómo ha evolucionado en estas últimas horas. El tifón ubicó hacia el sur o oeste de Japón. Ahí nos estamos moviendo con el mapita satelital y prácticamente tenemos ahí el tifón en su máxima expresión y una vasta extensión. Realmente impresionante el tifón como ha ido evolucionando en estas últimas horas y días. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos y agradecerles su visita y apoyo. Espero verlos más adelante.